Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para este canal como ustedes pueden ver en estos momentos me encuentro con un teléfono de Poco y vamos a actualizar, vamos a poner las super carpetas sin importar que teléfono de Poco tengas finalmente ya salió esta versión de agregar super carpetas para los teléfonos de Poco desde MIUI 12 en adelante así que si tienes MIUI 12 y un teléfono de Poco este video es para ti e iniciamos rápidamente con este video como ustedes pueden ver aquí estoy con este teléfono de Poco, el X3 NFC en este caso voy a ser bastante transparente yo ya tengo MIUI 14 y ustedes lo pueden ver MIUI 14 y la versión de Android es Android 12 sin embargo como les dije al inicio esto funciona con MIUI 12 en adelante y que es lo que vamos a hacer es bastante sencillo solamente tenemos dos pasos lo primero es actualizar nuestro launcher de sistema su launcher tiene que estar actualizado a la última versión para eso solamente van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo con el nombre de launcher ahí lo van a actualizar cuando ustedes ingresen les va a salir una página así como esta lo voy a hacer juntamente con ustedes a pesar que yo ya lo tengo actualizado no hay ningún problema voy a ser bastante transparente aquí está descargar archivo le damos tap si nos sale pantallita blanca vamos a hacer el gesto de hacia atrás en este caso no me salió pantallita blanca vamos a donde dice Start Download pantallita blanca me voy hacia atrás nuevamente Start Download y como pueden ver aquí ya está descargando el archivo ahí está P Launcher R de Release Fersabal así son solamente 24 megas ya descargó y ahora sí podemos actualizar el launcher rápidamente le voy a dar a abrir directamente desde allí actualizar el launcher así ya esté actualizado si lo vuelven a hacer va a salir a actualizar porque yo ya lo he hecho y nuevamente me sale para actualizar así que no se preocupen chicos muy bien ya se instaló ahora empieza a verificar para ver si tiene virus o no como ustedes pueden ver no sale absolutamente nada le voy a dar en abrir y ahí está no abrió nada es algo normal la primera vez carga un poco y ahí está actualizado mi launcher a la última versión Fersabal y ahora qué paso sí bueno vamos a limpiar aquí el historial y ahora vamos a ir al segundo link que les voy a dejar allí que es un backup de la pantalla de inicio que es compatible solamente con este último launcher que ustedes están actualizando así que vamos a ir al link que les voy a dejar allí abajo y cuando ustedes lo abran les va a salir algo así como esto solamente son 3.5 vamos a ir a la opción donde dice download file o descargar archivo pantallita blanca hacia atrás start download pantallita blanca hacia atrás start download y ahí empieza a descargar como ustedes lo pueden ver son solamente 3.52 es bastante rápido de descargar y como pueden ver ya está descargado aquí el archivo tiene como nombre reemplazar nombre ¿por qué? porque este archivo lo vamos a reemplazar ya está descargado muy bien como pueden ver ya descargaron los dos archivos y ahora lo primero que vamos a hacer es ir aquí a configuraciones y vamos a hacer nosotros un backup de nuestra pantalla de inicio así es nuestra pantalla de inicio esté como esté y hay algo que les tengo que decir y es que vamos a perder el diseño de nuestra pantalla de inicio pero eso es el precio que vamos a pagar no se va a perder nada de nuestro dispositivo solamente la manera como está configurado u organizado nuestra pantalla de inicio muy bien y vamos a ir a la opción donde dice acerca del teléfono ingresamos aquí acerca del teléfono vamos a la opción donde dice hacer copia de seguridad y restaurar aquí en esta parte hacemos tap allí y ahora sí vamos a hacer una copia de seguridad del dispositivo móvil aquí vamos a dispositivo móvil nos pide nuestro pin muy bien ahora le vamos a dar tap en siguiente y aquí nos va a pedir primero unos permisos de que pueda tener acceso a todo esto le damos en aceptar son cosas del mismo teléfono muy bien una vez que estamos aquí vamos a hacer en la opción de copia de seguridad desbloquear todo absolutamente todo y donde dice otros datos de la aplicación aquí aparece una pestañita voy a acercarlo para que ustedes lo puedan ver en esta parte hay una pestañita o vamos a hacer tap en la pestañita y nos va a salir más menúes como ustedes lo pueden ver más opciones vamos a ir hasta la última opción donde dice poco launcher y es que nosotros vamos a hacer una copia de seguridad de nuestro launcher de nuestra pantalla de inicio muy bien le damos crear copia de seguridad y empieza a crearse la copia de seguridad como ustedes pueden ver 4.07 megabytes finalizar y eso es prácticamente todo ahora si vamos a salir de aquí de las configuraciones y viene la otra parte de este paso que es ir al administrador de archivos y vamos a ir aquí al administrador de archivos vamos a la parte superior aquí en la opción de la carpetita y vamos a buscar la carpeta que dice MIUI aquí se encuentra MIUI y aquí donde dice al backup ingresamos y como ustedes pueden ver aquí hay una copia de seguridad hecha a las 10 y 32 de la mañana y son las 10 y 33 este es el último backup que hemos hecho hacemos tap allí y aquí está poco launcher y todo un nombre completo que vamos a hacer lo vamos a mantener presionado vamos a ir a la opción donde dice renombrar aquí en la opción donde dice renombrar y vamos a copiar absolutamente todo este nombre largo seleccionar todo hasta con el punto back y le damos en copiar listo ya estamos casi al 99% ahora solo nos queda algo bastante sencillo vamos a retroceder retroceder nuevamente aquí a la carpetita completa y vamos a ir a la opción donde dice download aquí se encuentra ingresamos y aquí tenemos todos los archivos descargados por ejemplo aquí tenemos el archivo que dice reemplazar nombre verdad muy bien este nombre entonces lo vamos a reemplazar hacemos tap allí y le vamos a dar donde dice renombrar muy bien aquí donde dice renombrar vamos a borrar absolutamente todo no va a quedar nada nada muy bien y ahora sí acá le vamos a hacer tap y pegar el nombre que habíamos copiado en antes ahí está y aceptar ya estamos con el 99.9% ahora sí viene el penúltimo paso seleccionar y mover vamos a darle tap donde dice mover vamos aquí almacenamiento interno vamos a la carpeta donde dice mi UI aquí se encuentra y aquí se encuentra como lo pueden ver mi UI ingresamos backup all backup esta última carpeta y ahora sí le vamos a dar tap donde dice pegar aquí en la parte inferior y vamos a pegar algo con el mismo nombre así es así que lo vamos a reemplazar toque para reemplazar el archivo aceptar hemos reemplazado el archivo prácticamente ya hemos terminado Fer Zavala que ha pasado aquí no ha pasado absolutamente nada no tengo las super carpetas ahora sí chicos va a suceder la magia cuando vayamos a configuración acerca del teléfono hacer copia de seguridad y restaurar dispositivo móvil ponemos nuestra contraseña le damos en siguiente y así ahora va a ocurrir la magia vamos a la opción donde dice restaurar y aquí tenemos una copia de seguridad como ustedes pueden ver y lo vamos a dar tap en restaurar vamos a ver si es eso poco launcher como ustedes lo pueden ver restaurar restaurando 100% finalizar vamos a salir a la cuenta de 3, 2, 1 salimos y como pueden ver ya tengo aquí las super carpetas aquí tengo super carpetas y puedo agregar absolutamente todas las aplicaciones que yo quiera que yo desee está 100% configurables aquí ustedes lo van a poder ver está funcionando bastante bien lo puedo mover puedo ingresar aquí puedo mover todas las opciones puedo agregar aplicaciones quitar aplicaciones y ya vas a tener tú las super carpetas en este caso se encuentran bastante grandes yo incluso puedo modificar un poco el tamaño aquí en ajustes lo voy a poner solamente 4x6 y ahí ustedes pueden ver está de verdad están bastante bien están creo bastante bien suficientemente bien para que tú puedas agregar todas las aplicaciones que tú desees como tú puedes ver aquí yo voy a agregar se agregan las aplicaciones se pueden agregar sin ningún problema todo está funcionando bastante bien aquí lo voy a agregar y tú también puedes tener tus super carpetas en tu teléfono de poco funcionando perfectamente así que si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima suscribirte no te cuesta nada pero me ayuda mucho bye bye